Es una empresa que hace 10 años que está en el mercado, particularmente es Mainero Oficial y son originarios de Relicó, donde tenemos 4 sucursales, Relicó, Castex, Santa Rosa y bueno, ahora General Villegas, que gracias a Dios dentro de todo y con esto de la pandemia y etcétera se pudo trabajar bastante bien. Una de las particularidades, como citabas, la marca Mainero, que es realmente muy utilizada en el distrito. Sí, la marca Mainero es una marca que hace 80 años o más de 80 años que está en el mercado en la Argentina y bueno, acá en Villegas no estaba, así que la gente de Relicó, Resoluciones, la trajo acá al mercado. ¿Cómo respondió la clientela? Habrán venido, seguramente porque ya había una clientela y esta posibilidad de la permanencia, de tener un lugar físico, habrá aumentado la cartera. Sí, sí, por supuesto. O sea, arrancamos, Relicó acá, arrancó en enero, sin el local, después por la pandemia se postergó, así que dentro de poco podemos hacer clientes y cuando abrimos el local la verdad que funcionó mucho mejor. ¿Qué es lo que ofrecen particularmente? Más allá de esta marca líder, líder en la Argentina, ¿qué es lo que ofrece Relicó AgroSoluciones? Bueno, Relicó AgroSoluciones ofrece no solamente Mainero, acá en Villegas estamos como Mainero, pero también somos representantes oficiales de Crucianelli y Usbarna, que es, todo es máquina agrícola, sacando Usbarna que es máquina de jardín, tratorcito de cortar pastos, etcétera, pero bueno, particularmente eso. Bueno, ustedes están en una zona estratégica, límites con tres provincias, bueno, la Pampa ya está cubierta por las sucursales mencionadas. ¿Qué pasa con Córdoba, con la otra parte del noroeste bonaerense? ¿Podemos hablar de Ameguino, General Pinto, Lincoln? Bueno, la otra parte también la cubrimos nosotros, hay una parte de Villegas, donde vamos a llegar hasta, la idea es llegar hasta Lincoln, hacer Lincoln y hacer todo el redondel de Cañada Seca, Buchardo, llegar a todas esas partes. ¿Qué hay de los usados? Que también es una parte importante de este negocio. Y acá, bueno, particularmente acá tenemos todo lo que es más que nada cabezal, maicero, que se vende como usado, y la verdad que dentro de todo son herramientas que tratamos de comprar que estén bastante buenas para darle un mejor servicio al cliente. ¿Y eso es algo que está funcionando también? Sí, sí, está funcionando, sí. Bueno, ¿qué hay de las posibilidades de compra? En estos tiempos el productor argentino se ha tecnificado, esta es una tendencia desde hace algo más de una década. ¿En este tiempo hay facilidades, hay créditos, hay financiación, precio contado? ¿Cómo funciona? Mirá, funciona así. Tenés todo lo que es precio contado, obviamente, que hay mucha gente que lo utiliza. Después, en el caso exclusivamente de Mainero, tiene una financiación propia de fábrica, como también Relicó de Resoluciones, tiene una financiación propia de Relicó. Y si no, todo lo que es convenio por banco. Hoy en día, casi todos los bancos tienen convenio con Mainero. En líneas generales, ¿cuál es tu visión desde este lugar, de nuestra región? Desde el agropecuario, obviamente. Mirá, es muy buena. Nosotros creo que vamos a tener, si Dios quiere, un crecimiento grande. Creo que el campo nos va a ayudar un montón. Por ahí no estamos pasando la mejor época por una cuestión de sequía o etcétera, pero creo que la gente del campo va a invertir mucho. ¿Qué nos podés decir de Relicó, en cuanto a la mística, a la esencia de la empresa? Mirá, es una empresa que va a cumplir 10 años este año. Es una empresa donde realmente les quiere y quiere ayudar a nuestros clientes. Tenemos un muy buen servicio técnico, muy buen servicio técnico, que eso nos da una pauta grande hacia la empresa. Así que, bueno, esperamos crecimiento.